Me llamo Carlos La Mancha y acá estamos frente al cuartel 13 que fue el centro de tortura en la época de la dictadura que ellos en clave le decían 300 Carlos y los presos le decíamos el infierno, el infierno grande y a los fondos hay un barracón y ese barracón fue usado para ahí concentrar todos los presos que iban deteniendo y torturarlos, gente que estuvo días y gente que estuvo meses allá adentro Bueno, acá tengo algunas cosas que me quedaron de mis pasajes por los cuarteles Esto fue en el cuartel del kilómetro 14 de Camino Maldonado que fue después del infierno me llevaron a este cuartel yo estaba incomunicado, pero ahí empezamos a recibir bolsos entonces nosotros queríamos tener una comunicación con nuestra familia porque no teníamos ninguna comunicación entonces empezamos primero a escribir pequeñas cartitas al principio sin lápiz ni nada y las poníamos en los dobladillos de los pantalones descocíamos y metíamos las cositas ahí y después cada vez eso iba y venía y los familiares empezaron a encontrar y como ellos estaban unidos empezaron a correr la bola de que ellos nos contestaran entonces empezamos una correspondencia todas las semanas iba el bolso y venía el bolso y iban las cartas y venían las cartas y empezaron a mandar los biromes y lápices y bueno, así fue y esto lo pude sacar ya cada vez más grande papel higiénico pero van a ver que hay otros que son más chiquitos que fueron los primeros que yo... Esto ya... Eso estuvo funcionando esto estuvo funcionando casi un año y medio o dos años hasta que después fue muy denunciado en el exterior esto y sacaron a los presos de acá y los llevaron para la tablada que es otro lugar de detención que fue después No teníamos ningún elemento para escribir entonces empezamos a utilizar cosas que nos mandaba nuestra familia estos son sobrecitos de uvasal entonces era lo único que teníamos para poder escribir entonces escribimos con un... yo supongo que ahí con una aguja y muy precariamente empezamos a enviar estos chiquitos Acá estuve 23 días en un comienzo me detuvieron el 3 de noviembre de 1975 a las 9 de la noche me agarraron en una casa que yo estaba clandestino donde imprimíamos el periódico del Partido Comunista carta semanal y de ahí nos trajeron para acá a un matrimonio y a mí que fueron los que estábamos en la casa y estuve hasta el 26 de noviembre y después me llevaron para el kilómetro 14 de Camino Maldonado y después me trajeron de nuevo y estuve 3 días más acá en la tortura y después me llevaron de nuevo para el kilómetro 14 después cada vez encontramos un lápiz después la familia nos empezó a mandar cosas y cada vez las cartas eran más grandes y bueno y estas cosas quedaron como recuerdo del cuartel que estuve en el segundo cuartel que estuve Acá la pasamos muy mal era un infierno era donde ponían los parlantes a todo volumen se aplicaba el tacho a mí me hicieron el tacho submarino seco que era con una capucha donde no te entraba el aire picana colgada caballete todo lo que la gama que tenían para torturarte yo quería sacarle algo para mi sobrina que tenía dos años entonces con cosas de pasta de diente que en aquella época eran de este material le hice estos muñecos y una flor para que ella y esta flor también para que yo que sé era una niña chiquita y quería enviarle algo y otra cosa otro pedido que le quería hacer a los uruguayos que están en la Argentina si en algún momento ustedes tienen alguna reunión alguna actividad que los junte a ustedes nosotros encantados iríamos a presentar el libro a la Argentina para que los uruguayos que están en la Argentina puedan hacerse de este libro y poder nosotros presentárselo eso es una cosa que también nos gustaría mucho y bueno están todos invitados a la feria